¡Hola! ¿Qué tal? ¡Guau! ¿Para mí? ¡Gracias! Se ve rico y tengo hambre. ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Estoy empapada! ¡Funcionó! ¡Te hice una broma! Y fue fácil. Solo tomé un globo. Y lo llené de agua. Tomé un pan de perro caliente. Y ketchup. La unté al pan. Luego puse mayonesa. ¡Y el globo! Lo cerré y estaba listo. ¡Está hermoso afuera! ¡Sentémonos! ¡Ayúdame a poner la manta! ¡Uh! ¡Es linda! ¡Amo el color y es grande! Muy bien. Saquemos todo. ¡Mira! Traje palomitas. ¡Uh! ¡Morado! ¡Qué gran color! ¡Tengo hambre! ¡Amo las palomitas dulces! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Pero traje fruta! Una piña entera. Y una tabla de cortar. ¡Excelente! ¡A cortar! Espera. ¿Dónde está? ¡Lo empaqué! ¡Tiene que estar aquí! ¡No, no, no! ¡No es verdad! ¡Plané todo! ¡Oh! ¡Te ayudo! ¡Espera! ¡Aquí! ¡Sabía que tenía algo! ¡Ah! ¡Es un peine! ¿Para qué lo queremos? ¡Ok! ¡Tengo una idea! ¡Tal vez hay algo en este parque! ¡¿Qué tal?! ¡Bajo esta hoja! ¡Ah! ¡Nada! ¡Está bien! ¿Entre los arbustos y flores? ¡Qué tupido! ¡Caray! ¡Flores! ¿Ocultan algo? ¡Ah! ¡Creo que no! ¡Hola! ¿Árbol? ¡Ay! Busqué por doquier, pero no encontré nada. ¡Ni modo! ¡Basta! ¡Toma esto, picudo! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡No puedo creer que este día se estropeara! ¿Por qué me quitaste la piña? ¿Querías aplastarla? ¿Cómo ayudaría eso? ¡Espera! ¡Giro arriba! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Ahora que ruede! ¡Poniendo presión! ¡Bien! ¡Unos golpecitos! ¡Lista! ¡Le damos un tirón y... ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Toma! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Dulce y refrescante! ¡Eres un genio! ¡Ay, Dios! ¡Cuánta tensión! ¡No aguanto! ¡Atrápalo! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¿Ah? ¿Bocadillos? ¿A dónde fueron todos? ¡Oh, sí! ¡Me los comí! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Iré por más! ¡Ay! ¡Haré un buen bocadillo para compensar! ¡Ok! ¿Y las palomitas? ¡Por aquí! ¡Solo abro la bolsa! ¡Es difícil! ¡Uf! ¡Egajoso! ¡Bueno, ahí va! ¡Falta una tapa! ¡Ok! ¡Estalla en granos! ¡Tengo hambre! ¡Espera! ¡Veo dulces! ¡Las palomitas tardan! ¡Me aburro! ¡Ok! ¡Espera si lo atrapo! ¡Oh, oh! ¡Ya casi están! ¡¿Qué diablos es?! ¿Un Skittal? ¿De dónde salió? ¡Ah! ¡Pintó las palomitas! ¡Oh, Dios! ¡Se vuelven rocas como el Skittal! ¡No puede ser! ¡Mira qué lindas quedaron! ¡Debería ver más de cerca! ¡Oye! ¡Hay más Skittals allá! ¡Les daré otra oportunidad! ¡Los vierto encima! ¡Lo taparé y espero! ¡Vaya! ¡Listas! ¡Y funcionó! ¡Son tan coloridas! ¡Wow! ¡Eso funcionó! Van al tazón y vuelvo a la película. Comeré uno amarillo. ¡Genial! ¡Oye! ¡Volví! ¡Tardé, pero traje palomitas! ¡Que me perdí! ¡Sigue la tensión! ¿Van por el túnel? ¡Qué miedo! ¿Y si lo siguen? ¿Cómo saldrían? ¡Oh, salieron bien! ¡Menos mal! ¡Qué romántico! ¡Se ven tiernos! ¡Espera! ¿Es una broma? ¡Las palomitas se acabaron! ¡Está bien! ¡Haré más! ¿Qué? ¡El cumpleaños de mi hermana! ¡Ay, no, no, no! ¡Lo olvidé! ¡Espera! ¿Ok? ¡Lo tengo bajo control! ¡Bien quedan huevos! ¡Eso servirá! ¡Sí! ¡Huevos para el desayuno! ¡Funcionará! ¡Ay, caray! ¡Mucha fuerza! ¡Ok! ¡Va en la sartén! ¡Igual serán revueltos! ¡Uf! ¡Cálmate! ¡Todo bien! ¡Usaré otro huevo! ¡Blam! ¡Oh, caray! ¡Eso fue peor! ¡Escuchen huevos! ¡Compórtense! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Wow! ¡Manos sucias! ¡No, no te caigas! ¡Oh, es una broma! ¡Atrápalo, corazón! ¡Tú puedes! ¡Aburrido! ¡Fuera de aquí! ¡Muy bien, oso! ¡Montemos el flamenco! ¡Oh, corazones! ¡Eso sirve! ¡Voy por él! ¡Lo tengo! ¡Corre! ¡Amo a mis juguetes! ¡Son los mejores del mundo! ¡Ah! ¡Espera! ¿Dónde está? ¿Corazón? ¡Y mi corazón! ¡Ay no, ay no! ¡Un secuestro! ¡Ah, sí! ¡Me salvará! ¡A la sartén! ¡Ok! ¡Lo rompo con cuidado! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Y sin romper la yema! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Yo puedo! ¡Ahora está yema! ¡Ay! ¡No puedo! ¿Por qué no se agarra? ¡Vamos, yema tonta! ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Oh! ¡Hace huevos! ¡Vaya! ¡Le cuesta! ¡Espera, espera! ¡Alto! ¡Deja que te ayude! Si te cuesta romper un huevo, usa un cuchillo. Y luego separas. ¿Ves? Es mucho más fácil. Ahora un ajo y la tabla de cortar. El ajo es lo mejor. Bien, lo separamos en dientes. Mira, solo frótalo en tus dedos. No entiendo lo que pretendes. El aceite. Así tomas la yema. Y directo las claras de corazón. Bien, dejaré que se cocinen y agrego la yema. ¡Va a ser genial! Bien, ¿quieres tu desayuno especial? ¡Toma! ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños! ¡A mi hermana favorita! ¡Gracias! ¡Me emociona probarlo! ¿Qué tal? ¡Delicioso! Muy bien, suficiente. Veré mi agenda. A ver, la tarea es... Hacer un postre. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Olvidé que debía hacer un postre. ¡Lo olvidaste! ¡Toma una F en la tarea! ¡No, no, no! ¡Da miedo enojada! ¡No puedo sacar una F! ¡Tiene que haber algo aquí! ¿Por qué no hay nada? ¿Aquí abajo? ¡Ah! ¡Arañas! ¡Qué asco! ¡Y miedo! ¿Qué voy a hacer? Piensa. Me niego a reprobar esto. ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Me salvé! ¡Mezcla de pastel! ¡Oh, qué alivio! Haré que esto funcione. ¡Te amo, mezcla! Muy bien, empecemos. ¿Ah? ¡Vacío! ¿Es broma? ¿Quién guarda una caja vacía? Tal vez aquí haya algo. Espera, ¿tengo algo? ¡Sí! ¡Es azúcar! ¡Oh, azúcar! ¡Tú me salvarás! ¡Muy bien! ¿Lista? ¡A la olla! Un poco más. ¡Y suficiente! Pondré agua a la olla también. Revuelvo para que el azúcar se mezcle bien. Sigo revolviendo para que no se queme. ¡Uh! Tomó un lindo color dorado. Ahora es un color más profundo. ¡Huele bien! Bueno, suficiente de cocinarlo. Ahora va mi tabla de cortar. Haré pequeños círculos. ¡Listo! Serán dos. ¡Ay, qué alivio! No voy a reprobar. ¡Oh, qué gran siesta! Me hacía falta. Estaba cansada. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oye! ¡Manos pegadas! ¡Ayuda! ¡Oh! Vaya, tengo una idea. Muy bien. Volteo el tazón. Vierto mi mezcla sobre el fondo. Y ya endurecida, puedo moldearla. Pero rápido, antes de que se enfríe. ¡Listo! Sí, una escultura de azúcar. Salió de maravilla. A la maestra le va a encantar. Tendré una A más. ¡Sí! Amaré esa calificación. Vaya, luce bien. Voy a probar un poco. Oye, ¡alto! Es mi tarea. Aléjate de ella. ¿Ah? ¿Tarea? Bueno, OK. Lo siento. ¿Cómo sería tu escultura de azúcar? Cuéntanos. Comparte este video con tus amigos, da me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.